Hola, ¿qué pasó Cristina de YouTube? Yo soy Tonidar y estamos aquí en otro video, calando aquí a nuestro Nova de 6 estrellas Que bueno, creo que, pues no sé, yo creía que estaba bueno, pero creo que ya lo mejoraron y no sé qué le hicieron, la verdad O sea, no estoy muy familiarizado, pero ya lo tenemos de 5 estrellas duplicado y lo tenemos de 6 estrellas sin duplicar, ¿verdad? Pero bueno, ya saben que aquí calamos todos nuestros personajes de 4 estrellas rango 5, de 5 estrellas rango 3, 4 y 5 Y de 6 estrellas rango 1, 2 y cuando tengamos 3 también Y pues bueno, aquí les dedicamos un video, ¿verdad? Siempre Que pues somos buena gente, chavos Se ve como que pega sabroso, pero no sé, no me he fijado ni siquiera que tan sabroso pega Pero creo que no tanto Bueno, aquí ya bajamos a... ya si no nos bajó las vidas Digo, perdón, ya le bajamos el 20% Hizo menos que otros personajes, más o menos de nivel Pero, ah, no me convenció, chavos Creo que no vale la pena subirlo de rango Pero bueno, chavos, espero que les haya gustado este video Se hayan divertido, pero creo que en tiempo pardo un poco menos Que por ejemplo el campeón, está mejor que el campeón, eso sí Pero bueno, nos vemos hasta la próxima Cuídense y bye, adiós